Bueno Ema, porque hiciste un gol que para mi gusto comenzó a definir el partido porque el 2 a 1 estaba ahí nomás, pero el tercero ya comienza a marcar una tendencia y sobre todo por la sorpresa de la jugada, es más, hasta a mi me sorprendió por eso te elegimos la figura del partido en realidad es todo el equipo la figura, pero el trofeo teníamos que elegir a alguien y bueno, debatiendo con Mili dijimos Ema por justamente ese gol de tiro libre Bueno, gracias, qué sé yo, porque el partido fue el equipo entero nadie se destacó, estuvimos todos haciendo lo que teníamos que hacer y salió el resultado este Yo decía en el comentario del gol de Oliveira, Juan Montaner tiene un guante en el pie para ejecutar los tiros libres Sí, la verdad, la verdad, y siempre lo practica y hace lo que él quiere con la pelota en los tiros libres hace lo que él quiere ¿Cómo vive en este momento del torneo la perla puntero? ¿Hoy sabían que el que ya empató, que ganando quedaba en el solitario de vuelta? Tranquilo, tranquilo, sabiendo que teníamos que ganar para ponernos de vuelta en la punta y ahora hay que mantenerse nomás, hay que darle toda la tranquilidad y seguir como estamos Y van pasando la fecha y siguen ahí arriba, cosa que es bueno para ustedes Sí, la verdad, así que, no sé, hay que seguir trabajando y vamos a seguir en esta senda buena que nos está tocando ahora Y pocos días para festejar, porque ya el viernes tienen el duelo con Coronda Sí, sí, pocos días para festejar, pero ya estamos pensando en Coronda para ir a hacer lo que tenemos que hacer y demostrar que estamos para estar ahí arriba Si vos, hablando con amigos, te preguntan cuál es la clave del equipo, ¿qué les respondés? Ah, la actitud, la actitud que tenemos todos, esa es la clave que creo yo que tenemos en el equipo este Bueno, y la capitanía te la ganaste por méritos propios, ¿cómo fue el tema? No, 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 la capitanía es de Mario y yo porque Mario no está, sino es de él, la capitanía Bueno, pero estás como primer suplente, eso es bueno Sí, sí, eso sí, estoy como suplente, pero la capitanía yo creo que es de Mario todavía Bueno, y hoy sin casa, sin Mario, dos jugadores importantes en ofensiva, tanto en defensa como en ofensiva ¿Se pensó algún trabajo diferente pensando en esa ausencia? No, 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 ningún trabajo diferente, cambiamos los actores y nada más, siempre lo mismo nosotros Bueno, y no sé vos como compañero qué opinás, pero a mí desde afuera me da una grata impresión Yñiguez que le tocó reemplazar a Juan y yo el lesionado No, no, impresión no, porque está trabajando para hacer eso, yo creería que no hay suplente en el equipo este No hay suplente Bueno, ¿le podemos poner un poco de humor a la nota? Dale, dale, soy así, soy así Porque yo el primer partido le dije a Giau que bueno, listo, ya está, no jugaste, equipo que gana no se toca No, 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 hay jugadores que tienen que estar en el equipo y no sé si es así, para mí no es así Bueno, y ahora le toca remarla porque perdió la titularidad y por lo menos para Tito tiene un equipo base Y más allá de que Cristian tenga un protagonismo importante Sí, qué sé yo, tiene que ganárselo al puesto, pero está muy bien lo que está haciendo Cristian Giau que Bueno, estamos a mitad de torneo, están punteros y solos ¿Te imaginás faltando una o dos fechas en la misma situación? Sí, 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 la verdad que sí, con el equipo que tenemos y la actitud que le ponemos todos los partidos, me imagino ahí arriba todavía Bueno, en los pocos días que te quedan a festejar del triunfo y la punta Dale, dale, gracias, gracias, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!